Bueno, pues me toca ya el turno a la de mi ponencia y ya os dejamos descansar un poco para tomar el café, que acabará entiendo las... justo, acabará las 11.30. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Espero que esté resultando interesante, aunque yo creo que ya necesitamos un descanso, mucha información. A ver, déjame que os comparta la pantalla. Vale, bueno, pues creo que se puede ver. Os quiero hablar un poquito de... el año pasado toqué un tema que era el de liquidez, ¿vale? En donde de alguna manera el foro anterior, que yo creo que fue en septiembre, fue por ahí, hablaba un poco de cómo creía que entrábamos en un nuevo paradigma de liquidez, ¿vale? Yo creo que eso al final se ha empezado a hacer realidad con los DEX y con, sobre todo, Uniswap y todas estas plataformas que eran un poco la base de mi idea, ¿vale? Y estamos viendo ahora mismo, pues que no es tan difícil como antiguamente, dar liquidez a activos de muchos tipos. Antes, dar liquidez a un activo suponía entrar en un exchange que te solía cobrar un importante capital por dar de alta... Ese exchange ahí es donde se encontraba la eficiencia, ¿vale? O se encontraba la liquidez, perdón. Entonces, bueno, ahora creo que la liquidez la encontramos mucho más repartida. Yo creo que estamos en un entorno mucho más líquido para un montón de cosas. Y entonces yo creo que por eso creo que este año me gustaría hablar de capital eficiente. De hecho, la primera charla que hemos visto, y yo creo que esto es una de las ventajas competitivas que va a aportar este sector, o esta tecnología, sobre todo este paradigma, es la eficiencia en capital. Hablaba Francesco de cómo los pagos continuos también van a tener impacto en esta forma de hacer tu capital más eficiente, que realmente es realmente muy importante para las empresas. Y ahora intentaré justificaros un poco por qué. Y yo voy a profundizar un poco más también este concepto de eficiencia de capital en torno a más conceptos para que entendáis un poco por qué yo creo que realmente este probablemente puede ser uno de los drivers de competitividad de poder acercarse a este mundo. Primero vamos a hacer la definición de lo que es eficiencia en capital. Creo que es importante de alguna manera estar de acuerdo en, o por lo menos explicar este término, y estar de acuerdo en qué entendemos por eficiencia de capital. Aunque podemos realmente enfocarlo en diferentes tipos de approach. Pero de alguna manera diría que la eficiencia de capital es la relación entre el capital que emplea una empresa. Las empresas necesitan emplear capital para desarrollar su negocio, su actividad, su crecimiento. Y con ese capital van a tener al final un retorno. Es decir, las empresas de tal manera, por ejemplo, cuando hablemos de ratios de este tipo, si por ejemplo una empresa emplea un euro y consigue por cada euro invertido, por cada euro gana un euro, pues entonces estaría de alguna manera teniendo un ratio de eficiencia de uno. Las empresas que, lo que tiene una empresa siempre que intentar es que su capital lo aprovecha de la mejor forma. Además, especialmente al principio, porque tiene muy poco capital y tiene que intentar de alguna manera estrujar al máximo, como si fuéramos, ese capital que tiene para hacer crecer su empresa lo máximo posible. Entonces, bueno, esto es un tema realmente importante. También lo es para nuestra vida personal y para un montón de cosas. Pero de alguna manera tenemos que intentar de alguna manera que el poco capital que tenemos siempre, que es uno de los recursos más limitados que tiene una empresa, de alguna manera sea lo más eficiente para nosotros en lo posible. Al final, si vamos un poco a definiciones más técnicas, podríamos hablar del ROCE, que es uno de los, lo veis en muchas presentaciones, bueno, en concreto, por ejemplo, en presentaciones de BVA, Santander, todos los bancos vamos a ver métricas de este tipo. ¿Vale? Y al final, de alguna manera, lo que vienen a dar a los analistas es un poco, pues, cómo de eficiente es una empresa. ¿Vale? Entonces, el ROCE es lo que viene a dar la definición entre, de alguna manera, las ganancias de la empresa disponible en función del capital empleado. Porque no todo, o sea, no todas las ganancias son iguales. O sea, no todos los beneficios son iguales. Aunque podamos pensar que una empresa, no es lo mismo, una empresa, dos empresas pueden ganar 10 millones, el al dos lo mismo, o un millón al dos lo mismo, pero si uno la gana con un montón más de capital empleado, pues, de alguna manera es diferente. ¿Vale? Y de hecho, también veremos, por ejemplo, como también no solo hay diferentes, por eso es importante luego al final también diferenciar un poco, no verás solo las ganancias de una empresa, sino también ver un poco los márgenes con los que trabaja y un montón de métricas que son los que nos hacen entender un poco, pues, cuáles son más eficientes y cuáles son más, están más óptimas. De tal manera que es realmente importante porque, porque al final, si nuestro capital, si el mismo capital lo hacemos más eficiente, pues, podremos crecer mucho más o ganar mucho más. Entonces, todo lo que hagamos de alguna manera, negocios con menos capital, va a ser mejor. El paradigma de este tipo de empresas sería, por ejemplo, pues, un Airbnb frente, por ejemplo, a un Marriott, ¿vale? Donde realmente el crecimiento, los beneficios, por ejemplo, o el capital que necesita una empresa, por ejemplo, o un marketplace, para crecer, pues, no es el mismo capital que necesita, por ejemplo, un hotel que tiene que construir de alguna manera un edificio y tiene que, pues, hacer realmente, es muy intensivo en capital ese negocio, ¿vale? Luego veremos también que hay diferentes barreras también competitivas en función también de esto, ¿vale? Pero, de alguna manera, no quiere decir que Marriott tenga que ser mejor empresa que Airbnb, pero podemos decir que Airbnb, podemos decir que es más eficiente el capital, ¿vale? Hay más medidas e indicadores desarrollando este concepto para un poco tener un poco todo el contexto, que sería, por ejemplo, el retorno en capital invertido. Es decir, bueno, en cada momento podemos tener, la empresa puede tener diferentes momentos de capital porque ha ganado dinero, porque ha ido ganando, acumulando beneficios de años, ¿vale? Pero también es bueno ver desde cuándo, o sea, cuál fue el retorno en torno al capital que se ha invertido, ¿vale? No en torno al capital que se tiene ahora mismo dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, sería el ROIC. También es interesante ver cuál es el retorno en función de la equity, o sea, cuánto vale tu empresa en función de tu capitalización. Eso también, otra cosa interesante, podemos ver empresas que valgan mucho en bolsa y que con respecto, bueno, pues el retorno en front del equity sea... Y luego podríamos saber en activos que tenga la empresa, ¿vale? Hay otros indicadores financieros que podríamos estar un poco, de alguna manera, para entender un poco este concepto. De hecho, el mito un poco del Silicon Valley Garage viene también a ser un ejemplo claro de optimización de capital. Es decir, en este momento, las grandes empresas a principio americanas muy habitualmente han sido muy eficientes en capital. ¿Y cómo han sido muy eficientes en capital? Pues básicamente intentando destinar su capital a todo lo que era tremendamente productivo y lo que, pues, aportaba un menor crecimiento o aportaba un menor valor. No digo que las oficinas no aporten un valor, por supuesto que lo pueden aportar, pero a lo mejor en un punto inicial, pues, puede ser ese gasto. Ese gasto puede, por ejemplo, tener menos retorno que un gasto en marketing o que un gasto en otro tipo de cosas. Pues, evidentemente, si uno quiere ser muy eficiente en capital, pues tendrá que, al principio, intentar de alguna manera aprovechar sus recursos en lo que le puede dar mayor crecimiento, ¿vale? Por eso es tan importante que, sobre todo en estos momentos donde ser rápido creciendo y donde ser eficiente en capital es tan importante, que seamos capaces de ser muy eficientes en capital. De hecho, por eso hay muchas empresas, pues, eso, que tienen... Hay, por ejemplo, el tema de Crypto Plaza como coworking, pues, puede ser también una forma, en lugar de tener muchos sitios, pues, tener a lo mejor horas. O sea, hay formas de alguna manera también, o no estar aquí, o en lugar de tener oficinas, tener oficinas part-time compartiéndolas. Bueno, hay muchas formas también de alguna manera de... Otra cosa es que a lo mejor está en un sitio como el nuestro, creemos que, aparte, te da otras cosas, como, por ejemplo, puede ser networking y, o sea, que no es una inversión puramente estar aquí en espacios, sino que puede ser una inversión en conseguir clientes, en un montón de cosas más. O sea, yo creo que, en ese sentido, por ejemplo, nosotros con Crypto Plaza uno de los objetivos es trabajar en crear un entorno que haga mucho más eficientes a las empresas a hacer negocio. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí trabajamos para que cualquier persona conectada un poco con nuestro espacio o con nuestra comunidad tenga, de alguna manera, una ventaja competitiva. ¿Vale? Para... y sea muy eficiente a la hora de hacer negocio. Entonces, vamos a ver un poco cómo la parte de Crypto... Economía... Creo que apalanca este concepto de capital de eficiencia. ¿Vale? Entonces, vamos a poner varios ejemplos. ¿Vale? Sobre esto. Bueno, aquí, cuando hablamos de... Hemos hecho una inversión en yield farming, pero ha habido un montón de yield farming, community farming... Bueno, ahora hay un montón de cosas. Se habla un montón de farming en concreto. ¿Vale? Y suena, como si dijéramos, divertido. ¿Vale? Y yo creo que muchas veces a veces se confunde un poco toda esta parte desenfadada. Y a veces creo que unas formas, como si dijéramos, quizá a lo mejor no muy tradicionales, en pensar que no estamos haciendo actividad o no se está siendo realmente muy profundo en temas de eficiencia. A veces hay empresas ahora mismo que con trajes y demás están haciendo estrategias financieramente mucho menos inteligentes que lo que son estas empresas que, bueno, parece que están con granjeros y con cosas de este tipo. Entonces, ¿por qué el yield farming y el community farming, por ejemplo, para mí es un caso de deficiencia de capital? ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, para mí realmente al final es una nueva forma de stock options. O sea, pensar que gran parte un poco al final de las empresas y de atracción de talento que han hecho las empresas, las grandes empresas de tecnología, ha sido pagar a sus empleados. Hay gente que realmente, probablemente en ese momento no podía pagar o que si hubiera pagado, pues hubiera tenido mucho menos capital para hacer otras cosas con capital futuro. El capital futuro es lo que, esa parte de la empresa, cuando la empresa sea grande. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una forma de tener eficiencia en capital. O sea, es complicado entender todas estas empresas y todo este talento que de alguna manera se ha unido a todas estas empresas sin entender stock options, sin entender que realmente había una promesa más allá de lo que era el salario. Básicamente, para intentar no tener que pagarles en ese momento. Probablemente en ese momento el accionista de Google o el accionista de Facebook ha tenido que sacrificar y probablemente le haya pagado mucho más al empleado que lo que hubiera pagado si hubiera tenido capital. Pero probablemente no hubiera podido emplear otra cosa. Entonces, bueno, también creo que hay una parte también de eficiencia capital, hay otra forma también de justicia. Yo creo que también de justicia un poco a la hora de atribuir el éxito de estas grandes corporaciones que yo creo que deberían estar, por supuesto, compartir con la gente, los empleados, gran parte de ese éxito. Y el liquidity farming al final no deja de ser diagonal en el liquidity mining y ese tipo de promociones, no dejan de ser entregar una especie de stock options a gente que se involucra con el proyecto. Entonces, de alguna manera, hasta ahora siempre habíamos pensado en que solo se podía dar stock options a empleados. De hecho, el tema de stock options en general es algo que no es fácil de arquitecturar en una empresa. O sea, hay que pensarlo bien, hay que pensar cuánto se da de la empresa. O sea, realmente son cosas muy complejas. Sin embargo, aquí hemos visto una forma mucho más eficiente de crear estas stock options y los proyectos están, de alguna manera, intentando, de alguna manera, entregar esas acciones o esas acciones de la futura empresa, esas acciones de Niswap, esas acciones de Compound a tanto empleados, por supuesto, que tienen investing, pero también incluso a clientes. Aquí hemos cambiado porque estamos dando stock options a los clientes, a esos primeros clientes que hacen que el negocio vaya bien. Eso es como si estuviéramos dando stock options al usuario de Uber o al usuario de Cabify, a esa gente que se... O al primer, por ejemplo, al primer, podríamos saber, yo creo que los clientes del iPhone 1.0 yo creo que se merecen acciones de Apple porque realmente al final era muy malo. O sea, bueno, era muy malo, era divertido, pero era un teléfono bastante poco usable en general. O sea, ellos, y pagaron una auténtica barbaridad por ese tipo. Entonces, yo creo que eso es lo que luego, todo ese capital que esa gente realmente puso para probar esos primeros exploradores, ¿no? Que no les importa pagar un poco más por probar esos tropientos en estos momentos tan delicados, pues yo creo que se merecen un poco esas acciones, ¿no? O sea, no son empleados, pero gracias probablemente a esos primeros 2.000, 4.000 clientes de iPhone que sufrieron eso y que pagaron una auténtica barbaridad, quizá a lo mejor Apple luego tuvo esa capacidad de poder invertir más en el producto. Entonces aquí vamos a ver, y esto es un poco una empresa que no podría pagar a sus empleados, una empresa que incluso no podría pagar esas partes de marketing, no podría hacer esas partes. Va a ver cómo va, con estos liquidity farming vamos a ver estrategias de alguna manera de entrega de capital futuro por ese capital que ahora no puede desembolsar, ¿vale? Entonces habrá que ver cómo hacen esas estrategias. Estamos habiendo, de hecho hicimos una sesión muy potente de liquidity mining porque tú puedes entregar esas stock options a empresas o a empleados o a clientes, en este caso, que eso sí que es algo creo que novedoso, sin que genere valor para la empresa. Entonces estás regalando a tu empresa de alguna manera y no ha generado ese valor. Por eso no es fácil hacer estos diseños de estos programas, pero evidentemente tenemos que conocer que esto es muy eficiente para una empresa. El ser capaz de alguna manera, sin ese capital, ser capaz de subsidiar en algunos casos la compra de estas con ese capital futuro, que puede no llegar a serlo porque puedes no convertirse al final en Facebook esa empresa o en Apple, ¿vale? Pero poder hacer esa propuesta me parece que les permite tener un montón de cosas y ya vamos a ver cómo, vamos a ver mucho más, cómo los accionistas de estas empresas en el día de mañana van a ser incluso usuarios de esos productos que realmente han tomado esos riesgos, han probado esos productos iniciales y realmente se incorporan a... Entonces yo creo que estas empresas que utilicen este tipo de diseños creo que van a ser mucho más eficientes a la hora de contratar talento. Por supuesto, el talento creo que tiene que seguir siendo así. No creo que sea eficiente pagar lo que realmente toda esta gente que trabaja en Ethereum cuesta, pero sí que creo que se le puede compartir parte del éxito de lo que hagan. Entonces también vamos a verlo como también como criptoinversores, ¿vale? La parte de criptoinversor es cómo tú eres eficiente. Entonces aquí hay que contaros un poco un ejemplo de cómo... Porque yo ya solo invierto en tokens y por qué también como inversor para mí es mucho más eficiente en términos de capital entrar en esta forma de invertir. Bueno, habitualmente, como digo, incluso en el capital personal y lo veremos, el mundo no es... No somos muy eficientes en capital. Y solo hay que verlo que teniendo una casa o en gran parte, en muchos casos, teniendo en España, por ejemplo, el portaje de personas que tienen una vivienda en propiedad exacto con respecto a otros países. Pero, sin embargo, no son capaces... Tienen que pedir un capital que es importante porque la vivienda, evidentemente, pues es probablemente... Es un capital muy importante que tenemos todos o que tenemos todos los que tenemos la suerte de tener la vivienda, pero una gran parte, digamos, de la población de España pues tiene esa suerte. Sin embargo, tiene que estar continuamente viviendo, pidiendo créditos con tarjetas de crédito al 24%, al 30%, créditos tremendamente abusivos en muchos casos, que eso se intenta controlar, teniendo mucho capital. Es decir, estamos ahora mismo siendo poco eficientes en nuestro capital, ¿vale? Podríamos realmente utilizar una parte de este capital que tiene la casa en realmente poder apagar eso. Entonces, como digo, aquí va a haber mucha parte de eficiencia y, de hecho, para invertir, por ejemplo, ahora mismo nadie dice, oye, yo no puedo invertir en... o no tengo capacidad para invertir. Bueno, pues quizá podríamos haber aprovechado, si fuera el capital más eficiente, un 5% o un 10% de la capital de nuestra casa, por ejemplo. El día de mañana que la vendamos, pues eso no lo tendremos, pero podríamos haberlo utilizado para invertir en alguna startup, en algún activo. Bueno, podríamos haber sido un poco más eficientes. Generalmente, yo vengo... Hace 20 años, bueno, pues este es el típico proceso de inversión en startups. Uno empieza con... Siendo siempre friends and family, sit angels, empieza a invertir poquito y luego hay como muchos otros diferentes tipos de participantes que supuestamente deberían en cada fase aparecer. O sea, la teoría nos dice que, bueno, uno invierte al principio... Al principio la gente invierte en su propio proyecto, que serían esos sit stage con los amigos, friends and family and fools. Luego llegan los angel investors que invierten un poquito. Luego debería venir alguien que le comprara ese capital a los angel investors. Debería venir luego alguna ronda que comprara esos. O sea, debería de alguna manera haber una especie como de relevos en este proceso de inversión hasta que una empresa se hace muy grande. Evidentemente por el camino mueren muchas. Pero la realidad es que no es... Por lo menos en España esto no es tan fluido este tipo de relaciones. Entonces no vemos habitualmente que realmente cuando uno acierta en una empresa de repente al poco tiempo... Porque además pensar en una cosa, tiene sentido el que haya este tipo de diferentes segmentos porque según vamos avanzando en esta cantidad de capital invertido, el riesgo es diferente. No es el mismo el riesgo que uno toma cuando está con dos o tres personas, el riesgo cuando toma cuando ya tiene una empresa un poco más, cuando ya las rondas... Ah, sí, las rondas de esas empresas ya que están facturando. Es decir, que más complicado que no, que ya han demostrado que su negocio funciona. Es decir, el riesgo es menor, el potencial también es menor. Bueno, pues aquí cada uno en toda esta línea pues tiene diferentes tipos de... Tiene diferentes tipos, como si dijéramos, de riesgos y potencial. Evidentemente... Evidentemente el que se mete aquí y acierta... Bueno, por eso estamos viendo ahora mismo que los grandes millonarios o millonarios del mundo son gente fundamentalmente que son fundadores porque claro, haber conseguido esa fortuna implica haber multiplicado por muchísimo y eso pues evidentemente con mucho capital o sea, ponemos en ese momento y eso implica pues que probablemente tenga que ser uno de los fundadores porque, o sea, aunque invirtieran 10.000 o 20.000 euros se han conseguido multiplicar por un montón. Es más complicado que un millonario aparezca por aquí o se haga millonario ahí porque en estos procesos pues ya sean por 10, por 5, todo esto. Suponiendo que estemos en el caso de éxito que no suele ser el caso, como digo, es muy fácil fallar y el capital riesgó. Incluso pudiendo fallar mucho porque tiene la que acierta suele tener potencial fuerte pues le cuesta mucho incluso tener una TIR buena o una rentabilidad buena a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso mío en concreto de cómo, por ejemplo, inversor tradicional. Yo en un inversor tradicional, por ejemplo, en 2009 invertí en un proyecto llamado Anquimia un proyecto espectacular, un equipo muy potente en las primeras rondas por suerte y, bueno, pues ha sido hasta 2019 cuando hemos conseguido vender ese, cuando el proyecto, que es uno de los que no os he contado los proyectos que me han ido mal, sería mucho más, tendría que traer más tiempo, pero de alguna manera este que me salió bien, en el caso bueno, ¿vale?, que es el que me tiene que compensar todos los que ha salido mal, pues la realidad es que metí, imaginábamos una cantidad de 5.000 euros y acabo del tiempo, pues acabo de 10 años y no he podido hacer nada hasta este momento. O sea, esta es mi vida como inversor en SID. Si yo hubiera tenido solo ese capital, no podría haber hecho más durante estos 10 años. Habría estado parado esperando. Es verdad que en algunos puntos del proyecto debería haberse metido alguna ronda, es verdad que en algunos puntos hubo un pelín de, creo que alguna oportunidad de salir un poco, pero realmente tampoco hubo esos inversores que pudieran sacarme del proyecto en algún punto donde yo pudiera volver a intentar repetir esa inversión, ¿vale? Con lo cual, 10 años donde tengo un capital parado. Parado no, rentable, pero sin poder hacer nada más. ¿Qué hago con una inversión en cripto? Una inversión en cripto es muy diferente. Es muy diferente porque yo, por ejemplo, en 2007 invierto en una startup que se llama Ethereum, ¿vale? A un precio en ese caso, en el caso de 370, yo invertí un poquito menos y demás. Entonces, ¿qué hago con ese capital? Porque ese capital puedo estar esperando 10 años o, como estoy en un mundo mucho más eficiente de capital, os voy a contar lo que hice con todo este capital, ¿vale? O cómo evolucione este capital. Porque es verdad que aquí estamos en un mundo más eficiente. Ese dinero que he metido en esta startup, puedo hacer más cosas con él. Entonces, lo primero que hice, por ejemplo, hace justo, yo creo que hace un año o algo así, fue, bueno, tenía esta inversión en esta startup, aparecieron protocolos, por ejemplo, como MakerDAO, que me permitían, por ejemplo, dejar ahí mi inversión en esta startup, en Ethereum en concreto, ¿vale? Y me daban un préstamo al tipo, en ese momento el tipo de interés cero, ahora ha subido un poquito, creo que es un 2%, en este momento actualmente, pero realmente en ese momento era el tipo de interés cero. Entonces, yo, de esos 3.000 euros que empecé, pues aquí ya creo que eran 6.000, lo que tenía ya, y me cojo un préstamo. Con lo cual, fijaros ya, en ese momento, yo la inversión en mi startup, que seguía creciendo porque Ethereum, bueno, de verdad que estuvo esa bajada y tuvo esa caída, esas caídas, pero bueno, yo pedí un préstamo y hasta 112, que fue un nivel en concreto donde, donde, bueno, pues, en concreto cuando lo pedí ya no bajó, en ese momento estaba en 158 el precio, pues yo pude tomar un préstamo. Si hubiera bajado 112, pues, ya tenía ese riesgo, me podrían haber liquidado la posición. Pero podría haber comprado un poquito más o podría haberlo gestionado de alguna u otra forma. Pero en momentos esos 6.000 euros que no tenía para invertir, no tenía más capital para invertir en esta empresa, pero me parecía una buena oportunidad y me parecía que no tenía sentido diversificar un poco en esta oportunidad. Entonces, lo hice y pido 3.000 euros, ¿vale? Eso me ha permitido invertir en Paidado, que es un proyecto también espectacular que vamos a tener también aquí. Bueno, tenía esa inversión, tenía el Paidado y entonces de repente viene Compound y me dice, oye, si traes tus préstamos a mi plataforma y utiliza mi plataforma para pedir préstamos, yo te voy a dar también tokens. Y digo, ah, pues mira, oye, pues este préstamo me lo llevo a esta plataforma. Y entonces de repente me llevé esos 6.000 euros que tenía prestado a esta plataforma de tal manera que dejo aquí mis Ethereum y cojo prestado esos mismos 3.000 euros que debía o la operación. Curiosamente, me dan tantos comps, o sea, solo poniendo ahí mi operación de préstamo, empiezo a recibir comps. O sea, empiezo a invertir en otra tercera empresa que es Compound. Con lo cual, en este punto, tenía ya Ethereum, tenía DAI, Paidado y tenía de repente Compound, una tercera empresa. Pero aparte, en este momento, estaban siendo tan agresivos para que la gente utilizara sus productos que incluso si pedía más dinero conseguía más compounds. Con lo cual, pedía algo más de préstamo, controlándolo, por supuesto, porque era rentable. O sea, en ese momento, hubo un momento en la plataforma donde pedir un préstamo que cobraban un 4%, te daban en tokens de comp, a lo mejor un 10. Con lo cual, bueno, pues me encontré primero con ganando más, ganando empresas de comp, que es una empresa que también quería invertir. Y con un capital excelente porque como era rentable, pues pedí otros 3.000 euros, otros 2.000 euros para poder realmente seguir de alguna manera consiguiendo comps. Aunque tenía de repente otros 3.000 euros que podía emplearlos en cualquier otra cosa. Entonces, que dije, bueno, pues con estos 3.000 euros voy a meterlo en un proyecto que nacía, que era muy potente, que era Curve. Y digo, bueno, pues meto estos Curve que me daba un 20% de rentabilidad. Entonces, de repente, digo, ah, pues mira. Y aparte, me empezaba a dar también, me dio luego tokens de Curve. Con lo cual, tenía mi inversión de esa de 3.000 euros, tenía Ethereum, ¿vale? Tenía Paida, tenía Compounds, y ahora de repente tenía CRVs y encima un 20% de rentabilidad sobre ese capital que me estaban prestando al 4%. Bueno, realmente, no quiero complicarlo más porque hice más cosas luego, pero para que veáis, estos dos años, una inversión que me hubiera tenido parado 10 años en el caso de éxito en el mundo tradicional, en este mundo, de repente, todo es mucho más eficiente. Yo he podido invertir en cuatro empresas con el mismo capital. Y, por supuesto, alguna fallará, no voy a tener una acertada en todas, pero realmente, como inversor, he sido capaz de financiar más proyectos, he sido capaz de entrar en más oportunidades. Diría que estoy más diversificado, es decir, si a día de hoy cae Ethereum, bueno, tendría otra, podría decir, estarán otras tres cosas que me pueden, realmente, también salvar un poco. De hecho, Paydao, por ejemplo, ha salido con bastante rentabilidad y ya diría que me ha dado esa rentabilidad ya directamente. ¿Vale? O sea que, de alguna manera, estamos en otro mundo. A mí me gusta este gráfico un poco de una hora en The Fire son como siete años. Es verdad que todo lo que os he contado y todavía os podría contar más cosas que se puedan hacer en esta parte de ciencia capital. Es como hay que asentarlo, ¿vale? Pero realmente ese es el mundo en el que nos movemos. Ese es el mundo en el que nos movemos y ese es el mundo en el que me hace realmente pensar que pudiendo invertir en empresas que estén en este mundo y donde yo pueda como inversor tener una mayor eficiencia en mi capital, creo que no tengo que, creo que aquí estoy en un entorno mucho más eficiente para mí como inversor, ¿vale? Y que las empresas también están en un entorno mucho más eficiente de capital. Con lo cual, creo que aquí probablemente, competitivamente, es un espacio mucho mejor para este tipo de proyectos y para los inversores. Entonces, bueno, quería contaros un poco este ejemplo que he intentado simplificar un poco porque hay más derivadas de esto, pero creo que, espero que os haya resultado interesante un poco como ejemplo un poco de lo que hablo de eficiencia de capital. No sé si tenéis alguna duda antes de irnos al café, creo que me he pasado un poco, como yo aquí soy el moderador y él creo que he abusado del tiempo, pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. A ver. Como yo no me puedo preguntar a mí mismo, pues nada, si queréis, si tenéis alguna pregunta, encantado, y si no hacemos el descanso, quiero que ya todos estaréis con ganas de hacer este descanso para poder seguir con estas sesiones. Espero que os haya resultado interesante un poco mi exposición. Y nada, la siguiente empezamos a la... ¿A qué hora empezamos? A la 11 y media. A la 11 y media, vale. Pues nada, tenemos 20 minutos. Aquí tengo una pregunta, ¿cómo ves el tema de que mucha gente hace farming de Com? Por ejemplo, vendiendo en el momento. Claro, eso es muy interesante. Bueno, aquí realmente lo que hay que intentar entender es cuando... O sea, al final, Compound me está subsidiando a mí a día de utilizar su plataforma. Ahora, lo normal sería que para mí la plataforma, o sea, o que este tipo de invitaciones me hicieran ser un usuario de Compi, incluso aunque no me subsidien el día de mañana estos préstamos. ¿Vale? O sea, si estas plataformas de alguna manera no consiguen crear, generar largo plazo, sino que lo que consiguen de alguna manera es gente que puntualmente aprovecha estos subsidios de manera como se genera muy agresiva, creo que habrán de alguna manera entregado valor a gente que no... que de alguna manera no... o no habrán creado un valor de largo plazo para la empresa y por tanto no habrá sido tan eficiente. Entonces yo creo que evidentemente hay que preocuparse un poco y los proyectos tienen que preocuparse en que aunque eso pueda ser un incentivo, que los proyectos puedan ser... tengan sentido con esos incentivos, aunque te puedan en algún punto regalar los primeros cuatro viajes de Uber, los cinco primeros viajes, pero que realmente tengas un producto que al final tenga sentido, que tú utilices incluso sin esos subsidios. Bueno, voy a dejarlo ya porque si no, no tenéis descanso para el café y nada, espero que sea bastante interesante y en 20 minutos volvemos. Gracias. Gracias.